Venezolana de Televisión dándole cobertura a la Mesa Estratégica de Servicios Públicos, Productividad y Vivienda. Un evento inédito que ha reunido a instancias del Gobierno Nacional como los ministros, los gobernadores y los alcaldes para dar respuesta a los problemas de la gente. Un evento que acaba de concluir hace pocos instantes en paralelo a lo que ha sido la celebración de los 15 años frente a Francisco de Miranda que el presidente Nicolás Maduro acaba de concluir en el Estado Aragua. De inmediato vamos a traerles para ustedes lo que ha sido las palabras de clausura de este importante evento realizada por el ministro Mota Domínguez, quien ha sido uno de los que ha presidido las mesas de trabajo que en nueve mesas se han venido realizando en las últimas 48 horas. Escuchemos. El contacto lo establecemos del Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas. A esta hora se realiza la clausura de la Mesa Estratégica de Servicios Públicos, Productividad y Vivienda. Para conocer los detalles de estas jornadas de trabajo vamos a estar escuchando al vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, Luis Mota Domínguez. Buenas noches, camaradas, compatriotas, venezolanos, todos. Como bien lo expresó nuestro camarada periodista, hoy estamos en este momento cerrando, clausurando estas exitosas jornadas de trabajo entre el gobierno ejecutivo y el gobierno regional. Mesas de trabajo ordenadas por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, de quien le llevo un saludo revolucionario y profundamente chavista. Y coordinadas y dirigidas por nuestro vicepresidente Delcy Rodríguez. Como todos ustedes saben, venezolanos, este trabajo fue enmarcado en las seis líneas de trabajo dictadas por nuestro comandante presidente. Fueron nueve mesas de trabajo en ciertos y determinados temas. Y entre ellos tenemos salud, electricidad, transporte, agua, gas, productividad, vivienda, aseo y finalmente también se incorporó la parte de telecomunicaciones, telefonía. Con la presencia del ingeniero Manuel Fernández, presidente Cantebé. Y el resto de las mesas con la presencia de los ministros de cada área. Igualmente la presencia de los gobernadores, las 23 autoridades de cada estado regional. O en su efecto, algunos de sus representantes. Asistieron además de los gobernadores, también equipos técnicos conformados. Tanto por el gobierno ejecutivo y equipos conformados también por cada gobernación. Cada gobernación trajo gente preparada y que domina la materia en cada una de estas ramas que yo acabo de mencionar. La duración de la jornada fue de dos días. Fueron exactamente 17 horas y 35 minutos de trabajo continuo. Con previos descansos. Con unos resultados, como le dije, altamente positivos. Toda vez de que estas mesas de trabajo, estos talleres, cambiaron la dinámica de cómo se venían realizando anteriormente. Anteriormente se hacían mesas de trabajo, sí, que podían tener resultados positivos, pero a largo plazo. Esta vez, más allá de traer una cantidad de solicitudes y ser recibidas por el ministro, y ahí terminaba la reunión, hoy fue una interacción directa, donde hubo reciprocidad y hubo feedback. Y la respuesta fue inmediata, inclusive respuestas que se daban en tiempo real desde la misma mesa con una llamada. Con esto estábamos evitando la burocracia propia a veces de la documentación y otros obstáculos propios del mismo día a día, del quehacer cotidiano, como puede ser la distancia y como pueden ser también las comunicaciones. Es mucho más fácil trabajar, coordinar con la gobernadora de Lara, con el gobernador de Vargas, directamente en mesa, a no estar trasladándose a través de comunicaciones. Entonces, fueron estas nueve mesas, 17 horas 35 minutos de trabajo, que también, además de dar respuesta inmediata, va a ser una forma de medir la gestión de esta nueva forma, que valga la redundancia, que el ciudadano presidente anunció, el nuevo comienzo. Y realmente, según las expresiones de nuestros queridos gobernadores y también de nuestros ministros, repito y reitero, se puede calificar como de muy exitoso por los resultados que se están obteniendo. En la agenda de trabajo se visualizaron medidas para la solución de nudos críticos en los servicios públicos, a través de agendas de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Regional, mediante la interacción directa, como le estaba explicando, en el intercambio que hubo, además de las nueve mesas, no es que se creó una mesa más, sino la de telefonía, se agregó a la mesa de electricidad. Yo quiero dar un balance general, porque los acuerdos que se alcanzaron no fueron acuerdos únicos exclusivamente para un Estado específicamente, sino el acuerdo que se alcanzó es para que sea aplicado en todos los Estados de una forma igual, equitativa y directa. En el caso de seguridad, se firmaron acuerdos entre el Ministro de Interior y Justicia, nuestro Mayor General, Néstor Luis Reverol Torres, con la UNES, para que en todos los Estados, impulsar la formación y profesionalización de policías, bomberos y protección civil, en todos estos Estados, así como la aprobación de cursos de formación para potenciar las capacidades regionales. En el área de productividad, se generó un plan de producción de 90 días a tres meses, donde los Estados priorizaron sus requerimientos inmediatos. Y Agropatria planteó cronogramas de despachos de insumos, muy importantes, y agroquímicos para atender las prioridades presentadas por las gobernaciones en cuanto a insumos agrícolos se refiere. En materia de agua, representada en este caso por nuestra Ministra, Evelyn, reimpulso de las mesas técnicas de agua como espacio para el fortalecimiento del Gobierno del Poder Popular en materia del servicio de agua potable y saneamiento. Se definió la priorización consensuada de los planes para la estabilización de la infraestructura, de la potabilización y saneamiento, a fin de acometer planes de inversión en fases para la recuperación de acueductos, pozos y plantas de tratamiento, así como un plan de corrección de grandes fugas, que permitan en su conjunto mejorar el acceso del servicio a la población, con la fortaleza del trabajo conjunto del Gobierno Nacional, Estadal, Local e Hidrológicas. A un lado a ello, la ejecución de un plan de resguardo y seguridad de los acueductos y sus estaciones de bombeo. Ahí jugó un papel muy importante la participación regional en el sentido de involucrar a la comunidad, al pueblo, para que sea también garante y vigilante de todas estas estaciones de servicio de bombeo, así también como las eléctricas, desechos sólidos. Se propuso la creación del sistema integrado de gestión y manejo de basura, en su sigla, SIN BASURA, que garantiza la unificación de la política en todos los niveles de gobierno, expresadas en planes rectores de cada Estado. Se orientó la activación en los consejos comunales de las mesas técnicas de reciclaje y aseo, conocidas en sus siglas como METRAS, fácil de recordar. Para garantizar la integración de las comunidades, se evalúa el estado actual y propuestas de inversión y mejoras de la flota de recolección, equipamiento de disposición final, así como los circuitos de bioseguridad para el manejo de desechos hospitalarios y patológicos. En materia de salud, integración de los sistemas de salud del país, centralizado o descentralizado, orientado el esfuerzo a la atención primaria del sistema barrio adentro y seguro social. Igualmente, priorizar de manera permanente la implementación del plan de vacunación en el país. En materia de transporte, representado por nuestro ministro Hipólito recién nombrado, incorporación del sector transporte a la plataforma Patria, para identificar necesidades y ofrecer soluciones en el otorgamiento de insumos a los transportistas. De igual manera, automatizar el pago de los servicios en este área, pasajes urbanos e interurbanos, peajes y pagos de beneficios estudiantiles. En materia de gas, activación de mesas técnicas regionales y municipales, para la distribución del gas comunal en llenaderos, así como la activación de mesas técnicas de los CLAP, para generar proyectos comunales de gas por tubería. Vivienda, representado por su ministro Ildemaro Villamizar. Regionalización de la dotación de insumos y suministros de los materiales de construcción, para garantizar el desarrollo oportuno en la política de vivienda. En energía eléctrica, celebración de convenios con la Corporación Eléctrica Industrial, para la recuperación y reparación de transformadores. Se establecieron acuerdos de seguridad para el resguardo de materiales e instalaciones eléctricas, evaluar instalaciones en diferentes regiones del país, para la instalación de estos talleres de recuperación y reparación, y la reactivación de las mesas de energía en todas las comunidades. Finalmente, en telecomunicaciones, se desarrollaron acuerdos en base a establecimiento de unidades de antenas satelitales, para las conexiones de la banca pública y privada, mejoramiento de radios, bases caídas y soluciones para averías no masivas en el país. Con este resumen, que ha sido bastante conciso y objetivo, nosotros damos por terminado y estamos cerrando oficialmente esta jornada de trabajo, que seguramente se replicarán a futuro, debido a su éxito. No es cuestión de demagogia, ni es cuestión de engañar a un pueblo. Todas estas medidas se están tomando, por instrucción del comandante presidente, en este nuevo comienzo, para realmente darle cumplimiento y bienestar al pueblo venezolano. Para nosotros muy importante era la opinión de los gobernadores, porque la dinámica definitivamente cambió, igualmente la opinión de los ministros. Y lo que hemos recogido en estos dos días han sido palabras de elogio y de felicitación a nuestro comandante presidente por tan importante idea y a nuestra vicepresidente por haber magistralmente dirigido estas mesas de trabajo y taller. Entonces, con esta información, yo le quiero desear a todos los venezolanos, camaradas, compatriotas, una feliz noche y que Dios me lo bendiga. Chávez vive y la patria sigue. Escuchamos la declaración de Vota Domínguez, vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, dando un resumen de esta jornada de trabajo. 48 horas estuvieron debatiendo, indicaba, 9 mesas de trabajo, 17 horas y 35 minutos de trabajo, discutiendo y abordando todas estas temáticas para dar respuestas al pueblo venezolano y las soluciones en torno a los servicios públicos. Con esta información, nosotros devolvemos el contacto al estudio. Adelante.